Un momento de reflexión con la voz del Pastor Domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario Lectura del libro del Génesis El Señor Dios se dijo No es bueno que el hombre esté solo Voy a hacerle a alguien como él que le ayude Entonces el Señor Dios modeló de la tierra Todas las bestias del campo Y todos los pájaros del cielo Y se los presentó a Adán Para ver qué nombre les ponía Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera Así Adán puso nombre a todos los ganados A los pájaros del cielo y a las bestias del campo Pero no encontró ninguno como él que le ayudase Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán que se durmió Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán Una mujer y se la presentó a Adán Adán dijo Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne Su nombre será mujer porque ha salido del varón Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne Palabra de Dios Te alabamos Señor Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo Serás dichoso, te irá bien Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Que veas a los hijos de tus hijos Paz a Israel Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús Lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte Pues por la gracia de Dios gustó la muerte por todos Convenía que aquel, para quien y por quien existe todo Llevara muchos hijos a la gloria Perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación El santificador y los santificados proceden todos del mismo Por eso, no se avergüenza de llamarlos hermanos Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, acercándose unos fariseos Preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él le replicó ¿Qué les ha mandado Moisés? Contestaron Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla Jesús les dijo Por la dureza de su corazón dejó escrito Moisés este precepto Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne De modo que ya no son dos, sino una sola carne Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo Él les dijo Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio Acercaban a Jesús niños para que los tocara Pero los discípulos los regañaban Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo Dejen que los niños se acerquen a mí No se lo impidan Pues de los que son como ellos es el reino de Dios En verdad les digo Que quien no reciba el reino de Dios como un niño No entrará en él Y tomándolos en brazos, los bendecía Imponiéndole las manos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy queridos hermanos Hemos escuchado en el Evangelio de San Marcos Este relato que nos habla sobre la vida conyugal Pero también trae a colación la actitud de Jesús Para con los niños a los que abrazaba con ternura Para que entendamos el mensaje de la Palabra de Dios Que nos regala la Iglesia Es importante entender el contexto Donde estamos ubicados Este relato se da en el marco del segundo anuncio de la pasión Recordemos que hemos dicho Que el Evangelista Marcos nos trae tres momentos Tres anuncios de la pasión El primero en el que el Señor reprende a Pedro Y le dice Apártate de mí Satanás Porque tú no piensas como Dios Sino como los hombres El segundo Todos los discípulos Empiezan a preguntar ¿Quién es el más importante? Y Jesús Les da una lección de humildad Y de sencillez Poniendo a un niño en el medio Recordando que esa sencillez Es propia del discípulo Y luego hay un tercer anuncio En donde los hijos del trueno Le pedirán al Señor O su madre Le pedirá al Señor Que esos hijos puedan sentarse Uno a la derecha Y otro a la izquierda El contexto de este relato Se da en el segundo anuncio de la pasión ¿Y de qué se trata? Se nos habla de la vida conyugal Y aquí podemos encontrar Varios elementos interesantes Pasamos del tema del escándalo Que habíamos escuchado Implica Poner una piedra de tropiezo En el camino Un escándalo que se da Contra la fe de los más débiles O un escándalo Que puede producirse Por nuestra falta De testimonio Ante los demás Pasamos del tema del escándalo Al tema de las decisiones Del escándalo A las decisiones Y esas decisiones Son importantes En nuestra vida Decisiones básicas Que tienen que ver Con nuestro ser Y que se dan En lo más profundo De nuestro corazón Podríamos empezar Preguntándonos ¿Cuáles son Las decisiones Más importantes Que hoy debo tomar yo En mi vida? Para vivir una vida Cristiana sólida Para ser solidario Para ayudar A otros hermanos Que lo necesitan Para ser realmente Un testigo Del amor de Dios Para convertirme En discípulo Misionero de Jesús El evangelio Que hemos proclamado Pone en escena A unos fariseos Que le preguntan A Jesús Para ponerlo a prueba Oiganlo bien Para ponerlo a prueba ¿Le es lícito Al hombre Repudiar a su mujer? Y Jesús Se las arregla Como siempre Les devuelve la pregunta ¿Qué les enseñó Moisés? En el libro Del Deuteronomio En el Antiguo Testamento Aparece La enseñanza De Moisés Que permite Acta de repudio Para la mujer Acta de repudio Para la mujer En una mentalidad Y en una sociedad Machista Pues obviamente Hay una perspectiva Desde el varón Y esa es la pregunta Que hacen los fariseos Desde la perspectiva Del varón ¿Le es lícito Al hombre Repudiar a su mujer? No dice al contrario ¿Le es lícito A la mujer Repudiar al hombre? Porque había Una mentalidad Machista Y ustedes Se van a dar cuenta Que la lección Que Jesús nos da Es una lección De unidad Es una lección De igualdad Rompe con esos Paradigmas Del Antiguo Testamento Para mostrarnos La ley del amor Y la ley De la unidad Y obviamente Aquellos fariseos Responden Moisés Permitió escribir El acta De divorcio Y repudiarla Y el Señor Les advierte Algo muy importante Si es verdad Moisés Lo permitió Pero eso sucedió Mucho tiempo Después De que Se diera a conocer Cuál era el proyecto De Dios Sucedió Y Repito Esto está De una pareja Humana Y por lo tanto Que en ese camino Se puedan Complementar En el amor Por eso Cuando un hombre Y una mujer Deciden unirse En matrimonio Deciden Caminar juntos Respetarse Que abandona A su padre Y a su madre Para unirse A su mujer Y ratifica Y los dos Serán Una sola carne Óiganlo bien Una sola carne Y podemos ir aquí A la primera lectura Del libro del Génesis Para entender Cómo se construye Ese camino De ser Una sola carne En el libro del Génesis Se nos recuerda Cómo el Señor Le pone Al hombre Una ayuda Cómo El Señor Piensa En que ese hombre No esté solo Y le pone Los animales Del campo Le pone Las aves Y el hombre Le coloca El nombre Que él quiere A esos animales Que de alguna manera Manifiesta como Su poder Y su autoridad Pero nada Lo satisface No es la ayuda Que él espera Y el Señor Entonces Le da una ayuda Formidable Y es La presencia De la mujer Pero no le consulta Dios al hombre Si quiere O no quiere Que haya una mujer Al lado suyo Carne de su carne Y hueso de su hueso Sino Al contrario El Señor Dios Formó De la costilla Que había sacado De Adán Una mujer Y se la presentó A Adán Se la presentó Y haberla sacado De una costilla Ya nos hace Entender Que es de la misma Sustancia del hombre De la carne Por lo tanto Hay un misterio De igualdad No hay un misterio Ni de superioridad Ni de inferioridad De la mujer Hay un camino De igualdad Y se la presenta Adán Y Adán exclama Esta sí que es Hueso de mis huesos Y carne de mi carne Y le pone nombre También a ella Su nombre será mujer El concepto Realmente Auténtico Sería Su nombre será Varona Porque ha salido Del varón Varón y varona Macho y hembra Los creó Y ahí En ese ser creados A imagen y semejanza De Dios Es donde nace Y brota La dignidad humana La dignidad De los seres humanos Y termina también El libro del Génesis Diciendo Por eso abandonará El varón A su padre Y a su madre Se unirá a su mujer Y serán los dos Una sola caro Una sola carne Queridos hermanos Ahora entienden La enseñanza De Jesús Porque Jesús Replantea Las cosas Al comienzo Quizás Por la dureza Del corazón Moisés permitió Que el hombre Escribiera Esa acta De divorcio Contra la mujer Y la podía repudiar Pero no lo podía hacer La mujer hacia el hombre Entonces el Señor Dice Momentico Aquí la complementariedad Implica El aporte del varón Y el aporte de la mujer Aquí tenemos que entender Algo muy importante El Señor nos habla De la igualdad Y fíjense lo que nos enseña Si uno repudia a su mujer Y se casa con otra Comete adulterio Contra la primera Pero luego dice Y si ella repudia a su marido Y se casa con otra Comete adulterio Por lo tanto Los dos cometen adulterio Ahora no es solamente El varón el que tiene el privilegio Sino que el Señor dice Los dos Son Una sola carne Queridos hermanos Estamos viviendo Momentos muy difíciles Decimos que En la sociedad En la que vivimos hoy Hay una crisis En la institución Familiar Y por ende En la institución Matrimonial ¿Cuántos hermanos Viven hoy En unión libre? ¿Cuántos hermanos Se casaron un día A través del matrimonio civil Y han construido Su vida desde allí? Y son personas de fe Y la iglesia No condena A los que viven En unión libre O en matrimonio civil Al contrario Como iglesia Madre y maestra Abre los brazos Para recibirles Con amor y misericordia Pero no recuerda Que la conversión Es una llamada Para todos Para quienes Están viviendo En matrimonio sacramentado O para quienes Viven en unión libre O en matrimonio civil Para todos Para los solteros También es la conversión La conversión Es para todos Pero cuando Escuchamos voces Disonantes En la sociedad Como estas Llevamos 20 años Viviendo Muy sabroso De manera Especial En esta unión libre Ya tenemos hijos Los hijos ya están muy grandes ¿Para qué nos vamos a casar? Se nos daña el matrimonio Queridos hermanos ¿Ustedes creen Que Dios Quiere dañarles? Que Dios dañaría Un matrimonio Si lo que ocurre En un matrimonio sacramentado Es precisamente Que se da la bendición De Dios Se da la bendición De Dios El sacerdote dice Y yo le declaro Marido y mujer En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Recordando lo que Dios Ha unido Que no lo separe el hombre Dios no quiere Tu infelicidad El problema es que Cuando muchas veces Se da el matrimonio Pensamos que el otro Es propiedad Y empezamos a actuar Con cierta intransigencia Nos cuesta ceder Frente al otro Nos cuesta escuchar Nos cuesta dialogar Antes quizás dialogábamos Ahora ya no tenemos Tiempo para dialogar Porque no queremos Ceder frente al otro El Señor Jamás Nos dañaría Por eso hay una lección Muy importante En este domingo En el que el Señor Nos regala esta palabra Una primera lección Es Hay que aprender A tomar decisiones Importantes en la vida Indudablemente Y esas decisiones Nos acercan Para vivir una adhesión Profunda a Jesucristo Una adhesión Que nos convierte En discípulos misioneros Capaces de amar la vida Y capaces De elegir Y de pensar Cómo hacer La voluntad de Dios Y la segunda lección Es valorar El sacramento del matrimonio Valorar Esa unión conyugal Porque es el Señor El que nos llama Y cómo desde ahí Desde ese matrimonio Sacramentado Podemos ser faro de luz Para otros matrimonios Para aquellos Que están en dificultades Para aquellas familias Que se están desmoronando Y las familias Que están pasando Por dificultades Deben saber Que la iglesia También les quiere ofrecer Una ayuda A través de una pastoral Como la que existe Muchas de nuestras dioses Y es pastoral de matrimonio Vida y familia Hay que buscar ayuda Y hay que sentir Que realmente El matrimonio La familia Es una comunidad De vida y amor Y debe llegar a ser Un santuario De vida De fe y de esperanza Los quiero invitar Queridos hermanos Para que Le demos gracias Al Señor Por esta palabra Y que sintiéndonos Amén Hola amigos Para más información Te invitamos a suscribirte A nuestro canal Espey TV En YouTube Lo anterior Fue una producción Del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales El Centro de Comunicaciones El Centro de Comunicaciones